Margarita Dime como yo sabía Desesperado estoy por ti Margarita Yo te he amado toda mi vida Y el sueño que tú has sido mía Que algún día te encontraré Me fui y viajé Y años después Tú con tu flor Tu flor e ilusión Entre la que te buscaré Te pusí la cuenta más Me había alejado Y caminé Cuanto soñar Y tanto también Es increíble Que estés junto a mi Tu chanchita De repente tus manos en ti A su casa yo entré Y ahí entre mi Margarita Y el viento siempre ha sido mía Y dime como yo sabía Si esperan Si esperan Estré por ti Y en ti Y animo mi son Ahí te guida Margarita Margarita Yo te he amado Yo te he amado toda mi vida Y el sueño Y el sueño que tú has sido mía Que algún día te encontraré Yo te he amado toda mi vida Yo te he amado toda mi vida Yo te he amado toda mi vida Y el sueño que te encontraré Y el sueño que te encontraré